hola chicos como estaba muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal yo soy coleccionista minos y la verdad que les agradezco por nuevamente darme la oportunidad de estar con ustedes en sus pantallas de sus celulares o de sus computadoras chicos estoy muy emocionado porque porque hoy quiero anunciar tres cosas muy importantes tres colecciones que ya ya estoy trayendo para todos ustedes aquí en exclusiva para el canal la verdad que quiero que este 2019 llegue a lo grande y no podía faltar la presencia de tres colecciones muy importantes habíamos puesto un pequeño reto de los un pequeño reto de vistas de lo que es mil oficios de panini y como hemos llegado a la meta la pequeña meta que plantee he conseguido finalmente esta miren y si se dan cuenta es otro álbum de mil oficios lo he conseguido un poco un poco difícil la verdad conseguirlo pero he logrado obtenerlo y miren incluso he obtenido lo he obtenido con un sobre un sobre sellado de lo que es panini esto realmente va a ser del recuerdo no lo voy a abrir pero he logrado conseguir el set completo para pegar de las figuras de esta colección así que muy pronto un nuevo vídeo donde vamos a mostrar todo el set completo y el álbum pegado al 100% eso es un pequeño anuncio tengo dos anuncios más y la verdad que quiero quiero hacer una pequeña dinámica ustedes saben que hace poco se ha estrenado la película de netflix lo que es black mirror bandersnatch y la verdad que me ha interesado mucho eso y quiero hacer algo similar algo similar porque no voy a hacer obviamente algo dinámico porque no puedo hacerlo por el tema del en vivo lamentablemente hasta marzo de este año no voy a poder hacer los vídeos en vivo puesto que he recibido un pequeño van de youtube por hablar mal de la película a su madre 3 vamos a dejar de lado eso pero lo que sí quisiera chicos es que me apoyen con esta decisión muy importante porque porque he traído me han traído desde chile directamente desde chile dos colecciones muy importantes de la mano de la editorial big band de chile este editorial es muy importante en este país sureño así que he traído estas dos colecciones y quería que ustedes me ayuden a elegir cuál voy a abrir primero en el canal primero se las presento en este caso tenemos los mini cards mini cards game de dragon ball super lo que es la batalla de los dioses este pack contiene 100 mini cards vale decir que cada pequeño sobrecito tiene 25 cards especiales juntos forman 100 cards esto es de la marca big band estamos estamos hablando de una colección de 342 cartas y vamos a abrir 100 en un vídeo y obviamente también tenemos dos paquetones de lo que es el álbum dragon ball super de la saga de la batalla de los dioses también de editorial big band entonces lo que quisiera hacer chicos y lo que quisiera pedir el apoyo de ustedes es que me ayuden a elegir cuál voy a abrir primero si quieren que abra obviamente luego de lo que es mil oficios el set completo que ya lo conseguí voy a hacer voy a pedir el apoyo de ustedes para ver qué vídeo sacamos primero sacamos primero los mini cards o sacamos primero el álbum dragon ball super la batalla de los dioses chicos ayúdenme a elegir esto tienen ayúdenme a dirigir esto por favor en la caja de comentarios quiero su apreciación ahora bien quiero aprovechar también para las personas que de repente quieran obtener este mini card game tengo algunos algunos packs adicionales que puedo proporcionar serlos a todos ustedes si están interesados en el mini card game pueden escribirme al correo juguetitos arroba gmail.com y también si quieren los dos paquetones con el álbum pueden también escribirme al correo juguetitos que yo les voy a conseguir un pack igual a este la verdad que el pack está muy bueno y ya lo vamos a mostrar en un vídeo así que chicos la decisión es de ustedes si quieren conseguir estos productos también escriban el correo juguetitos pero lo que sí quisiera es que me apoyen a votar qué vídeo quieren primero así que ya está la opción lanzada quiero que me apoyen esos chicos nada más así que espero sus comentarios en la parte baja de esta publicación quieren el álbum primero o quieren ver los mini cards primero hagan las votaciones a partir de ahora tienen una semana o vamos a ponerlo cuatro o cinco días para poder elegir cuál va a ser la colección que vamos a mostrar primero se van a venir más colecciones chicos este año 2019 se viene con fuerza así que no puede faltar estas colecciones para nosotros en el canal así que chicos necesito su apoyo muchas gracias y ya nos vemos más adelante aquí en el canal gracias y chao chicos chau